¡Hasta el final! ¡Cumbia! ¡Celsea, Celsea, 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 Celsea! ¡Vamos a ponerle sabor al sabor! ¡Y que bailes a catel con papá! ¡Celsea, Celsea, Celsea! ¡República son y de la fe! ¡Celsea! ¡Venga para la seguridad! ¡Talí, de Tlaxcalita la Bella! ¡Para Vane, la más hermosa! ¡Para Rosa la más preciosa! ¡El famoso Coletita! ¡Y el famoso J.R. ¡Y el Lalito! ¡Celsea, Celsea, 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 Celsea! ¡Cum, cum, 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 cum! ¡Venga la letra! En este corazón no entra nadie más Mira como baila Zacateco Con sonido Chelsea, papá Que ha llegado la banda La Magocha Plateluto Los inalcanzables 7-7 El sencillo y sambor Maricela Nacho, el chinito Charo Jonathan Lula El extremo Héctor Blat y la chispita siempre Chelsea, papá Todos los momentos que no volverán Vamos a ponerle sabor al sabor Venga para todo el estado de los casi guapos Para sonido soñador De la cumbia Sonido la trompeta callejera Sonido de Roger 83 Sonido 13 ¿Cómo dice? Cumbia Yo te quiero a ti El tiempo no ha pasado Para Frosty La Tombolino en Liga Y la doble RR En mi universo existe la rica Que bonito baila Para el Dinastía Y su hermosa Gaby Oh my God Yo puedo ver a ver tu boca sonreír Que bonita cumbia Que bonito Que bonito Que bonito Que quiero olvidar Cumbia 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 Sabrosa Sabrosa Como se llama Hasta el final Báilale Pons De la bella Francia Sabrosos Pons De la bella Francia Chula mi curia Chelsea, 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 Chelsea Cumbia Cumbia Que sabor, que sabor, que sabor Ahí te van tus fernes Famoso Cumbia Cumbia Yo te quiero a ti Que bonito baila Que tiempo no Una cumbia 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 La desespera Vamos a ponerle sabor A sabor En mi universo Ya llegaron los que mandan Las princesitas J.K. Oye, Cheli, Cachi Gemma, Fanny, Marloni Jambi Sabor, sabor, seguir Chelsea, Chelsea, Chelsea Por el final Échale gol Y te esperaré a la que Desfijándolo sin alcanzarles 77 plus De chamaco el sencillo Y su amor Marisela Osito, Cholos, Lorego Chile, esquismanía Siempre con el Chelsea, papá Sabor Chelsea Para los magias sabrosos El chamaco Pachín Toño Freddy, Mickey Carlos el famoso Gary Todas las protecciones Magia blanca Aquí en Zacateco Chelsea Locos enamorados Chilo code Y el pescoro Chelsea Chelsea ComeJa Ay Dios店 Y en la humanidad Fabroso Como así te esperaría Creo que hay mil Sonido Chelsea como te luces, para los nenes consentidos, viste al Marquitos Melanie, de parte del Marco Rojas, y el Estad, todos los Casi Guajos. Sabresos, 26 de diciembre aniversario de los malditos cochos Zacateco, Caricia Conde, todo confirmado. Chula mi cumbia, todos los malditos revoltosos, Sique, Oso, Cholo, Juani, Miri, Pitugua, Astero, Pocoyo y el Gasper. Yo te he oído a ti, en el hospital nacimos, en la calle nos conocimos, malditos cochos así nos pusimos. Orlando Jones, la desespera, Chiquis Corbatas Melo, Guanocha Furcio, Nero Mosca Willy, la hermosa Ali, siempre con... Chiquis Corbatas Melo, Guanocha Furcio, Nero Mosca Willy, la leyenda continúa ahí. Chiquis Corbatas Melo, Guanocha Reluamente, unción de fertig, Marginas de la Turma, Guanocha Furcio, Nero Mosca Ratón, Guanocha Furcio, Nero Mosca Willy, la leyenda. ¡Qué sabor, qué sabor! ¡Se va! ¡Qué sí, qué sí, qué sí! ¡Bumbia! ¡Use el imaginarte! ¡República Sonidera TV!